A ver, ahora sí, ¿cómo que no conoces a Rihanna? Tiene más de 140 millones de seguidores en Instagram, es una de las mujeres más importantes de la historia de la música y encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 57 y por eso te vamos a contar su historia. Así que bienvenidos a Live Music, ponte tus audífonos y comencemos con la historia de Rihanna. Robin Rihanna Fenty es originaria de St. Michael's Barbados, una isla caribeña y está más cerca de Venezuela que de Estados Unidos. Nació el 20 de febrero de 1988 y es la hija de St. Michael y Monica Braidwaite. Robin sufrió en su infancia por el alcoholismo y la adicción a otras sustancias por parte de su padre, ya que solía maltratar a su mamá. De hecho, en una ocasión Rihanna tuvo que tirar una botella de vidrio para detener la pelea. Lamentablemente, en uno de sus episodios, su madre fue tan herida que le ocasionó una lesión en la nariz, pero no quiso ir al hospital. Nunca quería ir al hospital. Quizá por el miedo a las represalias. Y bueno, eso comenzó a formar su perspectiva de la vida. Pero a esa edad también tenía muchos problemas de salud, aproximadamente a los 8 años. Dolores de cabeza que parecían interminables. Razón por la que le hacían muchas tomografías computarizadas pensando que podría ser un tumor. Sin embargo, cuando cumplió 14 años, sus papás se separaron y su salud mejoró mucho. ¿Qué cosas? ¿Cómo puede afectar algo así? La escuela no fue tampoco un aliciente para su salud mental, pues tuvo que aguantar muchas críticas y malos tratos por su color de piel. Pero, en este caso, porque era más blanca que los demás. Sin embargo, en esos tiempos, junto a dos compañeras de su salón formaron un grupo que ni siquiera tuvo nombre. Pero consiguieron una audición con Evan Rogers, productor de Cristina Aguilera o Kelly Clarkson. En una entrevista, Rogers dijo lo siguiente. En el momento en que Rian entró a la habitación fue como si las otras dos niñas no existían. Se comportaba como una estrella incluso cuando tenía 15 años. Pero lo determinante fue cuando abrió la boca para cantar. De esta forma, fue seleccionada y durante un año trabajó en perfeccionar su canto junto a Rogers. Sin embargo, después de cumplir 16 años, se mudó a Estados Unidos junto a Evan y a su esposa, renunciando a la escuela, su tierra natal y a su familia. Sin embargo, ella sabía que tenía que hacer cualquier cosa para lograr su sueño. Ya en 2005, lanzó esta. Y tuvo una audición con Jay-Z y con L.A. y a Rave, los cuales quedaron fascinados con ella. Y fue tanta su obsesión que hicieron que Rihanna esperara hasta las 3 de la mañana para firmar su contrato y no se fuera con otra disquera. En poquitos meses, nada más aceleraron el lanzamiento de su primer álbum de estudio llamado Music of the Sun. Y tan solo 8 meses después, lanzó a Girl Like Me con estas canciones. Lamentablemente, entre más te conocen, más chismes te inventan. Y fue ahí el vergonzoso momento que le inventaron una relación con Jay-Z. Y bueno, bueno, en esos tiempos, Rihanna después de regresar de Barbados, presionó para que le dieran libertad en sus producciones. Y digo presionó porque sí se puso bien rebelde, o sea, bien loquita, para destruir la imagen de la niña que Dev Jam se había encargado de construirle. O sea, la imagen de una niña buena. Y con ese cambio, llegó esto. Esta canción forma parte de Good Girl Gone Bad. Y este disco fue una revelación gigante para la música que se estaba haciendo en ese momento. Y muchos lo consideran como una producción vanguardista y la forma de Rihanna de darse a conocer y que la tomaran en serio. Ya que parecía un experimento y querían hacer una Beyoncé 2.0 en los tiempos de Destiny's Child. Por cierto, tenemos un video de Beyoncé, de la historia de Beyoncé por si quieres ir a verlo. Así que date una vuelta, dale me gusta y suscríbete. Nos ayudarías bastante a seguir haciendo este contenido. Sigamos. Ahí, Rihanna por fin tomó su vida en las manos y comenzó su nueva etapa, pues no solamente era su música, también su aspecto. Muchos recuerdan el cambio de estilo radical por el que optó, dejar atrás su cabello ondulado y su forma de vestir. Siempre quise cortármela, pero nunca me lo permitieron. Ahora me importa un carajo. Creo que cada adolescente tiene un punto en su vida cuando entra en su propio mundo y excluye la opinión de los demás. Eso es lo que estoy haciendo. Después de esto, comenzó la gira de Good Girl Gone Bad, con 80 presentaciones en América y Europa. Pero no solamente eso, pues Rihanna ganó su primer Grammy en la categoría de Mejor Colaboración de Rap Cantada. En 2009, lanzó Raider R, disco que fue considerado de lo mejor del año y fue certificado platino y también contuvo estas canciones. Y ya no sé, gira con The Last Girl on Earth Tour. Pasando 2010, sí, ese 2000 que parece tan lejano, Rihanna y Eminem lanzaban eso. Convirtiéndose en la segunda canción más vendida en Estados Unidos ese año. Pero ella no se detuvo y lanzó Loud en noviembre. Esta canción ganó Mejor Grabación de Dance en los Premios Grammy. Y comenzó su gira Loud, con el que rompió el récord de más presentaciones, o sea, 10 seguidas en Sold Out en el O2 Arena en Inglaterra. En 2011 lanzó Talk That Talk y el primer sencillo fue este. Esta canción fue nombrada en el puesto 24 en la lista de grandes éxitos de todos los tiempos. Y después lanzó esta. Y bueno, ya se habrán dado cuenta que no tocamos el incidente Rihanna con Chris Brown ni su relación. Y la razón es que no queremos revictimizar a una mujer la cual le tomó años supera una relación abusiva, la cual no la define como artista y mucho menos como mujer. Por eso, no repasaremos el evento tan desofortunado que tuvo y mejor sigamos con el repaso de su carrera. En 2012 tuvo la oportunidad de interpretar un papel en la película Battleship, en la que ganó el premio Golden Raspberry por peor actriz de reparto. No entón, te puede ir bien, reinita. Pero no solo eso, produjo su propio programa de televisión llamado Style to Rock, que es una serie en la que los concursantes compiten para diseñarle un traje a algunos artistas con el tiempo y los materiales medidos. Pero, pero, antes del lanzamiento de su nuevo disco, lanzó 777 Tour, una gira de 7 conciertos por 7 países en 7 días. Y eso fue para lanzar un Apolojectic. Y espero que así se pronuncie. Su séptimo disco de estudio, que obviamente debutó en los lugares más altos de todas las listas musicales, con estos dos sencillos. Ya en 2013 ganó su sexto Grammy y en la categoría de Mejor Video Musical por We Found Love y después se echó otra gira llamada Diamonds World Tour. Y a ese punto se puso a romper todos los récords, posicionándola como una de las artistas más importantes de toda la fucking historia. Pero ella no se sabe rendir en la actuación y en 2013 hizo un cameo en This Is The End, una película de Seth Rogen. Y bueno, esa película no le fue mal. En 2014, no podemos olvidar que Rihanna tiene una canción con Shakira, Can't Remember To Forget You. Y en ese mismo 2014, Rihanna dejó a Dev Jam, la disquera que la ayudó a crecer y tomó la decisión de mudarse a Rock Nation. Para 2015, se convirtió en la primera humana en superar los 100 millones de temas certificados digitalmente. Ah, y fue coach de la voz, obviamente de Estados Unidos, en la novena temporada. Para 2016 lanzó Antti con esta canción. Y después de ese excitazo sacó esto. A partir de ahí, hizo lanzamientos como Love on the Brain, Sledgehammer, y aunque colaboró en otras cosas como Bates Motel, Valeriana y La Ciudad de los Mil Planetas, Rihanna se separó un poco del mundo musical durante un tiempo, incursionando, como lo dijimos, ya en otras cosas. Entre ellas, su empresa de cosméticos llamada Fenty Beauty y, además, su perfume y otras cosas que la hicieron repulsivamente más millonaria. ¿Quién no dejaría de trabajar en una industria que a veces es demasiado abusiva si te está yendo muy bien? Ella lo hizo. Aún así, apareció en la canción llamada Believe The Party Next Door. Y hace algunos años, se dice que ya terminó su nueva producción musical, pero aún no hay fecha de lanzamiento. No se sabe si este mismo año va a lanzar ese nuevo disco. Y así, pasaron cinco años desde que Rihanna se presentó por última vez. Hasta que el 22 de septiembre de 2022, anunció que sería la estelar en el show de medio tiempo del Super Bowl 57. Su regreso triunfal a los escenarios está muy cerca. Además, lanzó Leave Me Up para la película Wakanda Forever. Pero si no me he dado a entender, ella es una de las divas más importantes de la música. Una mujer que reivindicó su imagen y la de la mujer en la sociedad. Ha trabajado mucho para dar a conocer su música. Y además, por distintos medios, es considerada una de las mujeres más influyentes de la historia de la música. Un ser humano excepcional. Y huele rico. Sí, muchos han dicho que huele delicioso. Con su perfume que vale 10 mil pesos el bote, ¿quién no va a oler rico? Y bueno, por ahora, esta es la historia de Rihanna. Se las queríamos contar por si se les sabió el video de qué mujerón va a ser parte del show de medio tiempo del Super Bowl 57. Y esperemos que disfrutemos mucho del evento. Muchas gracias por el apoyo. Esperemos seguir haciendo videos que les gusten. Y bueno, por el momento es todo. Suscríbanse, denle me gusta a este video. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Nos apoyan demasiado, demasiado a seguir haciendo este contenido. Esto fue Live Music. Hasta la próxima.